Y allí duramos dos días, entonces le dije, pues aquí no vamos a salir a la calle en la que vamos a salir, y nos fuimos, y entonces me íbamos a la mujer de Belia, y luego le dije, chacho, ¿qué están haciendo aquí? Y luego le dije, chacho, ¿quién viene? Y dice, venimos con el moco, y luego un poco, dijo, sí, por más que vine a cobrar un dinero que me mandaron, y andaba al karateko, y andaba a este Rajai, un hijo de Rajai el más grande, y no sé qué imaginaba, y ahí está, el amor y la gente, y allí se puso a mi corazón, él dijo, no hay otro, a este, a uno, al moco, y dijo, le hay otra mujer, la mujer le ayudará a cambiar a la gente, y dijo, oh, y dijo, ya empezó a practicar de Rosario ahí, entonces me dijo, no, ese pinche oso no llego, ese pinche oso no llego, lo cerramos aquí en la frontera y entonces dijo, ah pinche vaquito, esa maña tiene terror, me cobra y deja a la gente y luego entonces la chirica nomas se empinó y a veces güey le dije, tú eres la que me dijiste, es que ese güey iba a venir a recogernos y luego dice, no, 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 es que, es que, es que, vamos a decir, no, es que nosotros nos matamos y luego dice, no, 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 es que te interesa, pues, la señora dijo, pongan seguido donde están todos y con las manos están todos juntos y ahorita nos vamos ahí y sí, sí, eso fue que nos pasó el moco, esta última vez y la gente de allá venía con él, y una muchachita me levantó, me levantó a los hombres y ya fue cuando los trajo hasta aquí, hasta Galas, pero no, ese día le dijo, voy a creer, dijo, pues es que él dijo que lo iban a quedar aquí, pero necesitaba que le dieran el dinero, y la gente, y les cobro y te doy la micha, y pues de luego se dio cuenta, se dio cuenta que yo, este, el román, no, este, Buencho, cuando le dio un güey putizo al güey, como lo conocen, y ese güey le traeba viajes a Esteban y a Lucio, a este, a Buencho, pues que llegó allí, y que entonces que le, que le dio la cerveza bien frío, me dio frío, entonces, que él, que, a ti, bueno, se dio cuenta que, que yo me había venido con, 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 de esta rosa, que le dijo, bueno, güey, dijo, dijo, no, pero ya te doy una chica, y así, sacándole, ¿verdad? Sí, para ver si ya era cierto. Ahí, dijo, bueno, dijo, sí, dijo, ¿eh, pinche vieja? Dice, las de, güey, dijo, las de, aquí, venía tus viejas, ¿no? Eh, dijo, sí, y luego, dijo, sí, y pues ya estando borracho, por, le valió, es de que te lo lleva, dijo, dijo, finca, 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 de que, carra madre, dije, ¿cuál? Digo, yo te voy a extraer, cinche, buencho. ¿Wencho o marro? ¡Wencho! ¿Por qué? No, buencho. Y le dijo, cinca, cinca, madre, dijo, ¿a dónde la dejaste? ¿A quién? Y a las mujeres, que te tardéis, vamos a la dejaste? Y dijo, ¿y? Bueno, no te dijo después, espera a los de aquí allá, y ya me voy a creer un canto de paparón. ¿Sí? ¿Un, por qué? ¡金che guencos! ¡Hey, tú!